¿No les pasa que en su casa tienen en el patio los tendederos de ropa y uno pasa y se atora con los alambres que ponen o los mecates? Así, ¿verdad? Y todo el tiempo están ahí colgados y estorban o se miran molestos o se miran mal o no sé, ¿verdad? Si ustedes tienen algo así, quédense conmigo y les voy a enseñar un buen tip. Así, para estos tendederos vamos a ocupar dos tornillos con argolla abierta, así lo piden en la ferretera, dos tornillos con argolla abierta y su taquete. En este caso yo traigo varios porque voy a poner varios, entonces ustedes ya dependen cuántos vayan a querer poner. Obviamente por tendederos son dos, es en un lado y en otro, así es que tenemos lo que es el tornillo con argolla, su taquete. Vamos a ocupar el taladro para perforar la pared y déjenme, hago el orificio. Aquí en la pared yo ya marqué en dónde voy a perforar. La altura pues depende de ustedes, ¿verdad? Depende qué tan alto los quieran o qué tan bajitos. Nada más asegúrense que cuando marquen al otro extremo donde van a colocar la otra parte, sea de la misma altura para que quede alineado. No voy a quedar uno más abajo y uno más arriba o más para acá, ahí quede chueco. Pueden medirlo con una regla o si saben que al puro tanteo la hacen. Yo aquí ya marqué uno y en el otro extremo, a la misma distancia, voy a marcar el otro para perforar. Y aquí ya hicimos el primer edificio. Y ya nomás vamos a poner el taquete aquí. Y con la ayuda del martillo lo vamos a golpear para que se introduzca el taquete. Ahí está, ahí quedó. Ahora vamos a colocar lo que es este, el tornillo. Lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? Y lo vamos a girar. Lo vamos a girar hasta que apriete bien. Va a llegar a un punto donde va a quedar muy ajustado que ya su mano ya no va a poder apretarlo, ¿verdad? Por este, por el taquete y la pared. Podemos utilizar alguna varilla, una varilla que nos ayude a girarlo más rápido. O una pinza o un desarmador. En este caso, podemos usar una broca. Ya nomás lo ponen aquí, así. Y ya lo empiezan a girar así. Es como una palanca, una ayuda así. Lo van girando hasta que quede bien apretado. Una vez que ya queden colocados los dos ganchos con la argolla abierta. Uno, como les digo, uno en un lado y otro en otro lado, hasta donde vaya a llegar su tendedero. Vamos a ocupar lo que es el mecate. En una ferretera van a comprar lo que es el mecate. Esto va a depender del tamaño que ustedes vayan a poner el tendedero, ¿verdad? Puede ser de un metro, cinco metros, dependiendo de la distancia. Es lo que van a ustedes a comprar en la ferretera. ¿Qué vamos a hacer con el mecate? Le vamos a hacer dos argollas. Una argolla en cada extremo. Sencilla. Digamos, de esta manera. Así. O si quieren ponerle una grapa para que quede más reforzada. Pero así, está bien. Digámoslo así. Vamos a poner una argolla. Y en el otro extremo del mecate vamos a hacer exactamente lo mismo. Le voy a poner un ejemplo así rapidito. Así. Va a estar una argolla en cada extremo. Y ya cuando vayan a lavar simplemente van a atorar lo que es la argolla. Así. La van a atorar. Y en el otro, en el otro, en la otra, este, en otro tornillo, pues van a colocar el otro extremo. La otra parte la van a colocar. Y ya quedará el tendedero, este, listo. Y bien, así es como quedarían los tendederos de ropa ya terminados. Miren, este, aquí vamos a ver lo que es. Y ya usted cuando termine de lavar simplemente los desengancha. Igual el otro o cuantos pongan ustedes, ¿verdad? Nomás los desenganchan para que no tengan el colgadero de ganchos ahí, de pinzas de ropa. ¿Verdad? Cuando vaya a lavar simplemente lo vuelve a, a enganchar. Y pues en el otro extremo también obviamente va a enganchar la otra parte. Y ya nomás sería cuestión de poner alguna repisa en una esquinita, no sé, una repisa donde cuando termine de lavar, este, recoge las, eh, los tendederos. Y los ponen en una, en una repisita. Así ya de esa manera va a evitar que esté en el colgadero de pinzas y atravesado ahí en su pasillo, ¿verdad? Les digo, miren, nomás lo retiran y esta, la, la, el tornillo no, no estorba ahí. Así, ya. De esa manera, este, se evita la pena de tener el colgadero de, de ganchos en el pasillo. Y así, eh, yo les quiero compartir este pequeño tip. Y espero que les guste. En lo personal se me hace muy práctico porque así no tiene que estar pasando entre los, entre los, este, cables que tenga ahí de tendederos. Eh, así es que espero que les guste y nos vemos en la próxima.